Ya como presidente electo, a MLO le dio otra vueltecita a Palacio Nacional, se ve que no aguanta las ganas de ya vivir ahí. Y fue Peña Nieto quien lo recibió como hace un mes para darle otro tour. Fue cuando el actual mandatario mexicano presumió sus selfies con su próximo sucesor. Ahí Peña le reiteró al tabasqueño su disposición de una transición eficiente y eficaz. A estos personajes se les vio bien contentillos, en especial en una foto en la que nos señalan directamente. Presidencia de México que nos trataban de decir, una duda que no podremos resolver por ahora. Pero en redes sociales hemos descifrado parte de ese secreto. Esto es lo que nos interpretaron los infalibles memes. Si tanto el presidente electo sobre el perdón, ¿qué será de los errores de Peñita? Mientras tanto en... Gracias por los memes pic.twitter.com barra 4P7P4U9SRM, BRINQYTOS, ARROBA BRINQUITOS, 10 de agosto de 2018. Bien vanidosos a MLO y Peña, se ve que se llevan chido. ¡Pareces muñeco de imperador, no mames, tú te ves mejor! Amla y Peña Nieto en Palacio Nacional, pic.twitter.com slash que ok a tu yad, se adicó, et se adicó me extende a gusto de 2018 quien se quiere poner el saco? Aquí en uno de los patios de Palacio Nacional, el presi nos soltaba al de Morena, ¿qué tanto quería insistirle? Mientras tanto, en el palacio nacional pic.twitter.com barra chukchur, memeslandia, arroba memeslandias. 10 de agosto de 2018 quizá haya sido algún asuntillo de copas Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto, luego de su reunión en Palacio Nacional Jarras Cerveza que ascopic.twitter.com barra okvars2m, Marta González, arroba martagon7, 10 de agosto de 2018.